Un físico como el mío se puede alcanzar en tres años, en tres años ni de coña, pero ni de coña, no, no tiben close, no tiben close, o sea, puedes tener buen físico, pero no tiben close, o sea, si me dices a lo mejor que llevas cinco o seis años, ¿sabes? Te diría que más o menos sí, más o menos cinco o seis años, más o menos, sí, pero es que lo que pasa es que la gente no entiende muy bien de físico, ¿sabes? O sea, lo que sucede mucho en este mundillo es que la gente se piensa que está cerca de tu físico, que se ve parecido, luego la realidad de alguien que entiende, ve el músculo, ve la redondez, ve las proporciones, ve el físico mucho más sólido, mucho más construido, y luego el físico de la otra persona tiene a lo mejor un aspecto más plano, tiene un aspecto menos maduro, ¿sabes? No tiene el mismo bombeo, o sea, son muchos factores. ¿Sabes? Para determinar cómo de sólido es un físico, o sea, tú puedes a lo mejor tener un tamaño similar, puedes, pero luego a nivel después de madurez muscular, de cómo es el músculo y la apariencia, eso es tiempo, tío. Pero vamos, o sea, el físico de casi, mira, te diría, una persona de diez años, o sea, con seis o siete, va a ser casi parecido, o sea, porque es que llega un punto en el que ya no mejoras, ¿sabes? O sea, es que es literal, una persona que lleva quince años entrenando puede tener un físico ya no muy separado de alguien que lleve ocho. ¿Por qué? Porque es que en siete años, tío, aunque tú lleves siete años más, es que la diferencia va a ser mínima porque ya no se mejora una mierda, ¿sabes? Es que esa es la realidad, tío. La realidad es que llega un punto en el que ya, pues eso, lo que te hablo, la gente que se va a dar cuenta del que lleva quince al que lleva ocho, pues va a ser, pues viendo un poco la apariencia muscular. Pero vamos, luego la gente, es lo que te digo, está muy equivocada. Por ejemplo, en mi caso, yo lo digo siempre, yo soy muy ancho, soy muy grande, ¿sabes? En cuanto a amplitud. Lo que pasa es que no se transmite luego mucho en la cámara, pero luego cuando me ven en el gimnasio o cuando tal, te dicen, hostia, vaya bicho, ¿sabes? Porque es otro concepto que también es importante. Que una cosa es lo que ves por la cámara y lo que tú te crees, y luego es otra tener la persona delante. Claro, a ver, si es que el tema del gimnasio es casi por donde te lleva, o sea, al final estás entrenando, estás entrenando, te encanta, obtienes resultados, mejoras, tal, pasan los años, pasan los años y llega un momento en el que ya ves que eso ha bajado muchísimo, ¿sabes? O sea, empiezas a ver y dices, hostia, tío, si es que ya no mejoro, ya apenas mejoro las marcas, llevo meses que parece que estoy estancado, y no es que estés estancado, es que necesitas performar a un nivel muy alto para obtener resultados ya, entonces, ¿te merece la pena? Pues eso es lo que ya toca, o sea, ya digamos que hay que hilar tan fino para obtener resultados, llegado a ciertos años entrenando, evidentemente que los hayas hecho bien, ¿eh? Bueno, hay gente que lleva seis años y son seis años muy debatibles, pero una persona que haya hecho bien las cosas, ya cuando llevas unos años hay que pelearlo como, vamos, hay que pelearlo muchísimo, entonces dices, me merece la pena, o sea, tengo que dejar de lado tanto, tanto y tanto, ¿para qué? ¿para ganar un kilo o dos más de músculo? Uf, ¿sabes? Voy a competir, voy a vivir de esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué ejercicios me recomiendas para dibujar la parte baja del pecho? Pues mira, me dicen, guaro, un pincel, tinta negra y... A ver, o sea, la parte baja del pectoral, o sea, el pectoral, por así decirlo, más o menos, más o menos, se desarrolla por igual, aunque tú luego lo quieras enfocar más a una zona u otra, pero sí que es cierto que, pues si quieres incidir en la parte inferior, ¿no? Pues uno, por ejemplo, unos fondos en paralelas vienen bien, el press declinado es, ¿no? Siempre me equivoco entre inclinado y declinado, como que es el declinado, ¿no? El que estás tumbado, te puede servir, pero vamos, yo te diría que ese es un error, la verdad. Yo te diría que metieses algún tipo de banca, ¿vale? Algún plano, pero que te enfocases en la parte de arriba. O sea, si hay un consejo que le puedo dar a alguien en los entrenamientos de pectoral que esté empezando, enfocados en la parte superior y demás, porque la de abajo, esa va a llegar, tío. Tarde o temprano, al final vas a tener masa muscular ahí, porque es donde más se desarrolla a todo el mundo. O sea, solamente hay que ver el pectoral de la gente. El que más cuesta es el de arriba, entonces es mucho mejor que pongáis trabajo a nivel clavicular. Ahora, el amigo que está pensando en usar truquitos. A ver, eso es una cosa que, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, creo que al final hay que explotar bien el físico de forma natural. O sea, yo en ningún caso voy a decir que una persona utilice, pero bajo ningún caso. O sea, no lo recomiendo para nada, porque pienso que se puede tener un físico lo suficientemente bueno y que estés a gusto sin tener que tomar nada. Eso para empezar, se puede. Entonces, ya va a ser un tema más personal y que, bueno, se haya pensado mucho, pero yo ya lo digo. En ningún caso, la verdad. O sea, es que si no vas a competir y vas a querer vivir de, yo que sé, un poco de las redes, de tu imagen, de ser competidor y movidas varias, así, o sea, ahí, ahí puede ser worth it. Pero de lo contrario, no sé, hermano. A ver, lo que pasa es que, lo que hablamos, Tebum dice que si no vas a competir no utilices truquets. Es que es normal, o sea, es que es joderte la salud, es poner en riesgo tu salud. Es que la gente lo que pasa es que, o sea, ese tipo de gente es 100%, 100% muy joven. O sea, la gente joven es la gente que no sabe la importancia de tener una buena salud. ¿Por qué? Porque no han vivido lo suficiente o todavía no se han llevado una hostia de salud y han estado bien jodidos y han dicho, hostia puta, no quiero que me falte esto nunca. ¿Por qué? Porque siempre has estado de puta madre, eres joven, eres, te crees Superman, pero cuando te peguen, llegue la primera hostia fuerte de salud. Y además que las cosas cuando llegan, ojito, eh, que tú ahí, es lo que te digo, tú vas, tal, y luego cuando ocurre, ahí es cuando empiezas a lamentarte. Consejo de Tito Valdobius, cuídense lo máximo posible. Es así, pero desde antes, ¿sabes? O sea, no tiene que pasar nada. O sea, al final cuidarse, tener una buena salud, yo creo que todos sabemos cómo se hace, ¿no? O sea, creo que no tiene que venir nadie a decirte cómo tiene que ser un poco tu vida para que tengas buena salud en general. Y se basa en la alimentación, se basa en que hagas deporte y se basa en que tengas una prioridad por tu descanso. Es que no hay más. Es que es tan básico como eso. Es que estoy más cansado de lo normal. Es que me noto fatigado en el día. Descansa. Descansa, tómate, o sea, dale prioridad. Tómate un día de descanso entero. No hagas nada. Desconecta el móvil. Ya está. Al día siguiente vas a estar nuevo, tío. Porque te has tirado todo el puto día sin hacer nada. Te has tirado todo el puto día sin hacer nada y estás esperando que llegue mañana para poderte hacer cosas. Entonces, eso es lo que va a hacer que al final te recuperes y tengas ganas de seguir haciendo cosas. Ahora, si no descansas, no paras, y muchas veces él no para ser de, yo qué sé, estar con el móvil 7 horas ahí pegado, pues todo al final. Mira, gente, os voy a mostrar, ¿vale? Que siempre os vengo a hablar sobre cómo uno de los mejores trabajos que podéis hacer para el día de mañana es el asesoramiento online o el entrenamiento personal. Una de las personas que ha entrado aquí en Eriso, la respuesta que ha dado para que veáis al final cómo este trabajo es uno de los mejores y uno de los que si os gusta el fitness y el culturismo, yo la verdad es que no me pensaría. El objetivo que tiene para esta formación y es ejercer como entrenador personal y montar mi propio negocio. O sea, al final esto es lo que te va a dar el entrenamiento personal, sacarte la formación, ¿vale? Lo que es el técnico superior en acondicionalmente físico o el CPE. Esto es lo que vas a poder tener. Vas a poder tener una gestión del trabajo y el tiempo en el que vas a ser tú tu propio jefe, tú vas a buscar tus clientes y yo empecé simplemente por unos pocos, mientras trabajaba. Eso lo utilizaba hasta como complementos, que al final es una formación de la que jamás vas a salir perdiendo. O sea, es un dinero que siempre va a estar bien invertido porque a las muy malas te vas a quedar con toda esa información. Es decir, vas a aprender mucho sobre realmente lo que te apasiona y tarde o temprano vas a acabar convirtiéndolo en algo que seguramente puedas monetizar. Y esto al final es una cosa que hay que dar el primer paso, comenzar. Como siempre os dejo el link en la descripción para quien quiera bajarse el dosier, buscar información. Y si quiere contactar ya con Figeneration para que te resuelva todas las dudas y dar el primer paso, pues os lo dejo el link en la descripción. Y ya os digo, chavales, que es una muy buena salida. O sea, es como comencé yo, si no, no estaría aquí recomendándolo ni mucho menos. Y aparte que creo que cada día os doy un poquito más de información referente a todo esto para que vayáis en la dirección correcta. Así que nada más compañeros, os dejo el link en la descripción y os dejo con el vídeo de hoy.